Pese al susto de decenas de bañistas en una playa de San Andrés por cuenta de una inusual escena de caza de un tiburón martillo, la autoridad ambiental se pronunció frente a este hecho. En video quedó capturado el momento en que un tiburón martillo cazaba una mantarraya en inmediaciones a la playa de Spratvay en San Andrés. El inusual hecho atrajo la mirada de decenas de turistas que estaban en el lugar. Cuando un turista vio el tiburón, que fue la primera persona que lo alcanzó a ver, ya todos nos alarmamos, salimos corriendo a la playa y sí, había una cantidad de personas todavía dentro del mar. Cuando el tiburón estaba comiéndose la mantarraya o el chucho, como le llamamos acá, en ese momento todavía había gente bañándose, incluso la gente salía, los niños gritando, personas adultas, eso fue un caos. Coralina, la entidad ambiental del archipiélago, indicó que las acciones tomadas por algunos operadores turísticos de la zona para disuadir al tiburón no fueron adecuadas. Además, señaló que la extracción del mar y muerte de la raya posteriormente no fueron acordes con las prácticas ambientales. Vemos con preocupación la intervención de un yesjí en el área. Básicamente lo que nosotros desde Coralina hacemos siempre es un llamado a la prudencia, recordar que los tiburones viven en el mar, igual que las especies marinas. Con este episodio natural, Coralina ha lanzado un llamado urgente a la comunidad para evitar acciones que comprometan la integridad de especies marinas protegidas. El comportamiento que se observa en los videos es básicamente algo normal, algo en el medio natural se ve mucho, son tiburones de martillo cazando rayas, es parte de su dieta. Por su parte, las autoridades locales precisaron que las playas de la isla siguen siendo un destino seguro para los visitantes.